No soy ninguna víctima, ni voy a tirar lágrimas Cuando el cielo se abra, verán volar al águila Dejé mi casa, simplemente por rimar El sabio solitario ataca tanto que mujeres sueltan llanto Nunca paro, si me tiran no levanto Siempre me sostengo, fuerte por naturaleza Juicioso del rap, hip hop de los cabezas muertas De niño me enseñaron, no aceptes la derrota Y la verdad, no la busques en nubes de mota Hoy vivo en el humo, y entumo los cerebros Cuando entrego el verso, siempre lleno de fuego Cierto, aunque recuerdo, palabras de mi abuelo Dedícate a la escuela, ya no pierdas el tiempo No vas a ver dinero, ni comerás de esto Recuerda, estás en México, aquí pocos tienen éxito Por los conectes, la mafia, los privilegios Malos gobiernos, provocan fuga de cerebros Pero esto no es un sueño, mi rap es real Y la prueba está, en que escuchas mi rima y el track Hoy haré hip hop, tal vez ya no haya mañana Vida metropolitana no me ofrece nada Solo vemos gris, nos tocó vivir así Sin el azul turquesa o el rojo carmesí Hoy haré hip hop, tal vez ya no haya mañana Vida metropolitana no me ofrece nada Solo vemos gris, nos tocó vivir aquí Sin el azul turquesa o el rojo carmesí Este mundo frío, me dio una sangre fría Para lidiar con las escenas de melancolía Mi madre me decía, no escribas sobre el agua No seas locos sin causa, hijo que diablos pasa Tal vez ella quise un hijo como sus amigas Que no escribiera rimas, y de vida sencilla Lo siento familia, esta vez yo ya no vuelvo La ley de la vida, dejar el nido y tomar vuelo Gracias por su apoyo, gracias a mi padre Que siempre tuvo fe en mis rimas y en mis frases Con ellos aprendí a nunca hacer juramentos Predicar lo que creo, siendo sencillo y verdadero Así es mi verso, concebido por los preceptos Jodiendo intelectos, rimas con entendimiento Ahora bien no guíes al que tiene un camino Ni trates de destruir lo que ya hemos construido Hoy haré hip hop con el Jonathan O'Conn Y el Jacob con el flow, estrictamente en español Y haré mañana, será según la situación La verdad ya no importa, tal vez ya ni salga el sol Hoy haré hip hop, tal vez ya no haya mañana Vida metropolitana no me ofrece nada Solo vemos gris, nos tocó vivir así Sin el azul turquesa o el rojo carmesí Hoy haré hip hop, tal vez ya no haya mañana Vida metropolitana no me ofrece nada Solo vemos gris, nos tocó vivir aquí Sin el azul turquesa o el rojo carmesí Traigo los pies destrozados Por tantos miles de caminos recorridos Son tantos triunfos, tantos fracasos He tropezado con mis propios pasos He alimentado mis demonios Con la soberbia de saber mi humano He dedicado estos versos A la memoria de mis abuelos Al apoyo de mi madre, al cariño de mi hermana Los retoños de una primavera y un otoño En el chillatown desde el invierno Hasta el verano sigue haciendo mucho frío Es la muerte que en el pasillo solo espera con sigilo Enterrando en el olvido el recuerdo de un amigo Es la penumbra en el manto Donde se presagia el final de una vida De piedra al llanto, del olvido al no me acuerdo Hoy solo pido un favor Echarme a dormir esta noche Y mañana haber muerto sin dolor No es cobardía Es simplemente de la vida otro factor Entre la eternidad y la nada Somos tan fugaces como frase Sobrevivir a como de lugar es mi destino Y el hip hop tan solo un camino Y el hip hop tan solo un camino En los días grises la penumbra espera Un nuevo final Una nueva vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!